Hoy hace 30 años fue asesinado en el aeropuerto internacional de Guadalajara el cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo. A tanto tiempo de distancia, ¿qué ha cambiado en la inseguridad de nuestro país? ¿Qué ha cambiado en la violencia en México, en los discursos oficiales? Le doy la bienvenida al tema sobre la mesa a nuestro director editorial Raúl Frías Lucio, a mi compañero analista Víctor Hugo Hernández con el tema sobre la mesa. Caballeros, muy buenas tardes, gusto en saludarles el tema y la mesa. Gracias Eduardo, gracias, ahí está la información. Eran cerca de las 4.30 de la tarde aproximadamente, Víctor, lo recuerdo muy bien, esa tarde aquí en la zona metropolitana de Guadalajara y concretamente en el aeropuerto internacional de Guadalajara. 4.30 de la tarde aproximadamente, sí, cuando sí se presentó una tremenda balacera en el estacionamiento que estaba frente a la terminal del aeropuerto, sí. Y bueno, pues qué sucedió, muchos vehículos con armas, muchos vehículos con personas fallecidas, otros quedaron tirados en medio del aeropuerto, pero especialmente había un carro blanco que llamaba la atención por sus características, un gran marquís, un vehículo de lujo, sí, y que bueno, exactamente en la parte del pasillo se encontraba este vehículo con una persona muerta, el chofer, sí, y a un lado el cardenal de Guadalajara, Juan Jesús Posadas Ocampo. Sí, este fue precisamente, Víctor, un hecho que visibilizó un grave problema que teníamos ya desde aquel entonces, hace 30 años. Y no voy a hablar del tema de impunidad, no voy a hablar de todas las especulaciones que hubo alrededor de esto, pero sí me gustaría comentar contigo y con la audiencia, sí, cómo de alguna forma a partir de ese evento pudimos observar el poder del crimen, el poder del narcotráfico, la infiltración que había de estos sujetos en diferentes hechos y que hoy, 30 años después, seguimos padeciendo en diferentes ciudades y en diferentes partes del país. Actores que en aquel entonces eran jóvenes, hoy muchos de ellos ya muertos, pero todavía hay algunos sobrevivientes de este hecho, en el cual quedó impune este hecho. Con una declaración del aquel entonces procurador general de la República, Jorge Carpizo, que insistía y que nos mostró a todos los mexicanos en un nintendo, como supuestamente había sido asesinado el cardenal Juan Jesús Posados Ocampo en una supuesta confusión, en un enfrentamiento de dos grupos de narcotraficantes, los hermanos Arellano Félix, que eran los del cártel de Tijuana, originarios de Guadalajara, y por otro lado, Víctor, precisamente el Chapo Guzmán, Joaquín Guzmán Loera y Héctor El Güero Palma. Eso es lo que en aquel entonces se dijo. Y 30 años después, Víctor, creo que las cosas no han cambiado mucho. No, no han cambiado, mi querido Raúl, y además, bueno, al contrario, creo que se han complicado todavía más en un contexto que yo te diría que el nombre del juego se llama precisamente ese, la confusión. No, siempre la confusión, nunca la información, ya sea por la incapacidad de las autoridades en ese tiempo y hoy en día todavía para poder investigar a cabalidad, fincar responsabilidades e investigar razones de por qué se dan las cosas, sobre todo cuando se trata de crimen organizado, por un lado. Y por el otro lado, no solo es incapacidad, es también la falta de credibilidad que desgraciadamente desde entonces y hasta ahora privan en nuestras instituciones responsables de impartir la justicia en este país. Porque cuando no es una cuestión, es la otra. Versiones que luego son desvitificadas o quitadas o borradas o cambiadas conforme pasan los sexenios, siempre bajo el matiz de la visión política, del interés pragmático del político en turno, para poder de alguna manera dar explicación a algo sobre lo cual ni siquiera tienen la básica información. Lo que sabemos, Raúl, estarás de acuerdo conmigo. Hoy en día es gracias a la investigación periodística de muchos valientes periodistas, investigadores, analistas que han empezado, que han cruzado datos, que han cruzado hipótesis. Y bueno, ha corrido mucha tinta en torno al asesinato de Juan Jesús Posadas Ocampo. Como también muchos videos, hay hasta series de televisión, de cine, que documentan cómo podría haber sido la hipótesis de lo que podría haber sido y ocurrido. Pero la verdad, una información oficial, fidedigna, que tú digas, lo creemos por parte de las autoridades, hasta el día de hoy no. Y es el nombre del juego, el nombre de un juego terrible para los mexicanos, porque al final del día, detrás de esto, volvemos al mismo cuento. Contubernios, asociaciones, alianzas inconfesables entre crimen organizado, políticos, empresarios, gente de poder, que pues siguen usando el narcotráfico como su negocio en este país. El narcotráfico. Y mira, independientemente de todos esos, digamos, estampas anecdóticas que hay sobre el tema, el famoso es portafolios que llevaba el cardenal Posadas Ocampo. Él acudía al aeropuerto, y vale la pena recordar para muchas personas que no lo recuerden. Él acudía a recoger, a pasar por el delegado apostólico Jerónimo Prillón, en aquel entonces, que llegaba a Guadalajara. Y supuestamente, en este enfrentamiento entre los narcos y los criminales, pues hubo la famosa confusión, en donde, según esto, confundieron los Arellano Félix al cardenal con el Chapo Guzmán, que hoy lo podemos ver, no tiene ninguna similitud absolutamente de nada. Pero de eso nos quería convencer precisamente Carpizo. Y otra cosa. Bajo la premisa de que ambos traían un mismo tipo de vehículo, mi querido Raúl, recordarás, ¿no? Ese famoso Marquís Blanco, que en su momento era uno de los carros más lujosos de su tiempo. En su momento fueron los carros más lujosos. Pero una cosa importante, sí, cuando hablaban de la supuesta confusión y que se había encontrado el cardenal en un cruce de fuego. Sí, la verdad es que el Marquís tenía balazos directísimos. Y aquí, el que era el director del seméfono aquel entonces, mientras Carpizo, que era el general de la República, daba a conocer ese Nintendo con la muerte del cardenal Posadas Ocampo, el director del servicio médico forense de Jalisco, un hombre ya grande, avesado, con toda la experiencia del mundo, dijo y desmintió esa versión señalando que los balazos habían sido directísimos, porque hasta por el techo había balazos de quienes asesinaron al cardenal Posadas Ocampo. Pero, ¿qué sucede con esto? Y es precisamente a lo que quiero concluir con este comentario del tema sobre la mesa este día contigo. Es que el poder del narco, a partir de esos años 90, pudimos ver a personajes como Rafael Caro Quintero, como el famoso Doneto, Miguel Ángel Félix Gallardo y todas esas historias que han creado hoy narcoseries que todo mundo seguramente ha visto y que traen sus diferentes toques, desde luego, pues de la crónica y muchas de las cosas que ocurrieron en este lugar. Pero, lamentablemente, hoy leía la columna de Salvador García Soto, donde habla de cómo el líder del cártel del Golfo, en la elección del 2022 del año pasado, en Tamaulipas, amenazó de muerte a todos los que no votaran por Morena, allá precisamente en Tamaulipas. Y esta infiltración del crimen organizado, como tú bien lo decías, en aquel entonces en el mundo político, ¿sí? Hay que recordar que, bueno, también la mamá de los Arellano Félix pidió al representante de la Iglesia Católica en México, Jerónimo Prigioni, recibir a los hermanos Arellano para que dieran su versión de que ellos no mataron al Cardenal Posadas. Pero esa relación y donde Jerónimo Prigioni recibió a los hermanos que eran buscados por el mundo en aquel entonces, los recibía en su casa, allá en la Ciudad de México, en la casa de la delegación apostólica, en donde hubo una buena comida, hubo vinos generosos, hubo una charla agradable, de acuerdo con los testimonios que se dieron, en donde los hermanos Arellano señalaban que ellos no podrían haber atentado contra la vida de un hombre cercano a ellos. Déjame que te interrumpa, Raúl, que por cierto, también corrieron las versiones de que Jerónimo Prigioni en su momento le había hablado al propio presidente, a Carlos Salinas en ese entonces, y le había dicho, están en mi casa, estamos platicando y aclarando cosas. Y el presidente dijo, bueno, mantenga usted distancia, escúchelos y punto, pero nunca se dio ninguna orden de detención, ni se mandó ninguna fuerza de seguridad a la casa del prelado para hacer una detención mínimo. Desde luego, bueno, todo esto que parece anecdótico hoy, sí, pero si vas analizando cada una de las cosas que han pasado con el crimen organizado, con las masacres que hemos visto, con el poder político y el poder del crimen, unidos y trabajando juntos, y en donde hoy vemos que hay muchas entidades, muchos municipios del país que han sido cooptados totalmente por el crimen organizado, ya sea porque las autoridades no han tenido la capacidad para hacer frente o quizás porque también ya han sido infiltrados, y hoy podemos ver que este gran cáncer que tiene también este país, así como el de la corrupción, como el tema del narcotráfico, lamentablemente esté infiltrado en muchísimos sectores, desde la misma iglesia que se pudo ver en aquel entonces cuando se daba a conocer que estos mismos criminales, sí, pues eran los patrocinadores de muchas de las acciones de la iglesia en Tijuana, allá precisamente de la iglesia católica, y bueno, pues siempre esa sospecha de qué es lo que llevaba aquel supuesto portafolios que iba en el gran marquís y que iba a entregar posadas o campo a Jerónimo Priglón y con supuestas denuncias de que un alto, muy alto funcionario del gobierno mexicano, quizás el hermano del presidente se especuló en aquel entonces, de Raúl Salinas, de la relación y de la protección que estaba dando a muchos criminales. ¿Te suena desconocido todas esas cosas? Raúl, son las historias de hoy y a manera de conclusión mía, yo te diría Raúl, la historia sigue siendo la misma. La convicción de que en este país crimen, política, narcotráfico van de la mano en muchos sentidos y van en alianzas inconfesables en muchas partes del país y todavía no lo queremos aceptar como tal. A través de alcaldes, gobernadores, funcionarios, jefes de policía, en fin, creo que esa es una triste realidad que vivimos y no se puede negar. Y por otro lado también, parte de la historia y de la confusión, el querer siempre vincular a cualquier víctima del crimen organizado como sospechoso sujeto de estar involucrado, porque también eso ocurre con tristeza en este país. Puede morir un inocente, pero siempre quedarás manchado por la duda, ah, andaba comprometido, traía negocios, algo raro traía y por eso murió. Triste realidad la que vivimos. La criminalización, digamos, de todo, de todos estos temas. Pues sí, me parece que el tema era oportuno, sacarlo a 30 años del asesinato del cardenal y lamentablemente para nuestro país, para nosotros mismos, sí, el poder del crimen de alguna forma ha crecido, se ha ampliado, se ha extendido y lamentablemente hoy ocupa muchos espacios de nuestra vida económica, social y política de nuestro país. Ahí está Sinaloa, ahí está Tamaulipas, simples ejemplos de lo que ha pasado en los últimos años. Así es, así es, de acuerdo. Víctor, muchas gracias. Te mando un saludo afectuoso.